El Drag Queen del Carnaval Internacional de Más Palomas 2017, Drag Geo. Así que dejemos las guerras y entreguémonos a la paz y al amor. Más o más palomas, el mejor carnaval, vamos a disfrutarlo ya. Natalia Rodríguez y Roberto Herrera. Muy buenas noches, buenas noches señoras y señores y bienvenidos a la gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Más Palomas 2018. ¿Qué tal estáis? Vaya día Pancho. Ay Pancho, me enamoré de ti. ¿Me lo puedo llevar luego para mi casa? No, no, no. ¿En el avión? Nos vemos esta noche. Dime dónde y a qué hora. Te daré lo que quieras. Dame fuerza a la que era. En la calle a la negra. Dame a de 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 de. Bueno. La vida mejor, sin patria, ni reyes, ni dios Es mi barco, mi tesoro Mi tesoro, mi tesoro Mi tesoro Tu quieres, te gusta el La pelo a ti te encanta Que rico el sabroso Y a ti te va a encantar Tu quieres Yo soy la que manda Let the sun shine Let the sun shine Let the sun shine Uh Rebell bambow, bitch Rebell bambow, bunny parte Since? are you fucking Violet bromnova ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!